hello hello mi gente bella mi nombre es marlene estores y voy a poner la mascarilla que estamos en el gym para el que no me conoce por aquí soy coach de palais y me gusta ayudar a las personas a hacer ejercicios estar en forma y bueno pues nada aquí te voy a dejar mi rutina de bonitas piernas bueno ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.